Tendencioso 15, así es, llevamos ya, casi estamos por llegar a un año que hemos hecho esto semanalmente, ya llevamos 45 semanas a lo de tendencias, sin embargo llegamos a tendencias de la cuarentena 30 y decidimos empezar el conteo para empezar con Tendencioso porque esta sección se hizo muy popular en el canal y les gustó y volvimos a empezar porque a lo mejor en cualquier momento terminaba la cuarentena y esas secciones iban a seguir. Así que comenzamos con las tendencias, sí, tristemente una noticia fuerte para el mundo de la comedia norteamericana estadounidense, murió Cloris Leumann, vas a decir, ¿esta señora quién fue? Fue la que interpretó el papel de Ida Welker, sí, la abuela de Malcolm, el de en medio, así es, esta señora murió, sí, a los 94 años por causas naturales. Fue triste la noticia para muchos, sí, ya que recordamos muchas de sus frases o momentos en la serie de Malcolm, obviamente triste para todo admirador de esta serie que a lo mejor en Estados Unidos igual no tuvo un gran boom, pero en México principalmente, sin embargo, pues esta serie es legendaria para los mexicanos, ya que esta serie, pues te habla de la sociedad, como esta tiene muchas cosas, ya que retomaba mucho esa serie, la sátira de la sociedad, del mundo, era la cuestión laboral, escolar, y como un niño con muchas capacidades de intelectuales, tenía que afrontar este reto, ya que él no quería ser marginado, como un sabelotodo, como un niño genio, él quería ser normal, y que fuera aceptado. Hay que decir que una cosa que ha tenido mucho boom, y todavía sigue, y lo dijimos en tendencioso pasado, tendencioso 14, fue Godzilla contra King Kong, obviamente, pues muchos, pues siguen haciendo teorías, no, que este le gana al otro, este y el otro, pero al final de cuentas, vamos a ver cómo les va, porque siguen creando ese impacto, y siguen, siguen los memes, siguen teorías, de que Godzilla tiene que ser esto, Godzilla esto, King Kong pero puede ser esto, y se hace un alboroto, pero bueno. Ahora bien, hay que decir que Paquita, la del barrio, sí, es precandidata para su municipio, sí, como diputada, hay que decir que actualmente hay muchos famosos, como Carlos Villagrán, que fue Kiko en los 70, pues han sido, sí, candidatos, para buscar un puesto de diputado, o de alcalde, pero vamos a ver, qué es lo que pasa más adelante, y cuántos más famosos se van al mundo de la política. ¿Qué pasó en la Liga MX? Sí, hay que decirlo así, la Liga MX tiene a Santos Laguna como el líder, Toluca perdió contra Tijuana, y hay que decir que Monterrey, ahí tiene que buscar la manera de seguir siendo protagonista, hay que decir que Tijuana está levantando la mano para estar en puestos, sí, de Liguille. Ahora bien, Tigres ya está en Qatar, y se reporta listo para enfrentar al Ulsan Hyundai de Corea del Sur, el día jueves a las 8 de la mañana. Así que tú déjame saber en los comentarios, ¿cómo crees que le irá a Tigres? ¿Enfrentarán al Bayern Munich en el Mundial de Clubes en la gran final? ¿O los coreanos le ganarán a este equipo de Tigres? ¿O el Palmeiras actual campeón de la Copa Libertadores le dará una cátedra de fútbol a Tigres? Tú déjame saber en la bandeja de comentarios en qué crees que esté este Tigres. ¿Peleará por el sexto o quinto lugar? ¿Estará en el tercero o en cuarto? ¿O quedará subcampeón o campeón? Déjamelo saber en la bandeja de comentarios. Suscríbete a este canal, ayúdame a llegar a un millón de suscriptores, o si no, mínimo a diez mil. Muchas gracias.